Avance de las obras del Cerro de la Bandera. Este cerro que se está convirtiendo puede ser unos miradores excelentes para la ciudad de Santiago de Cali. Este es el circo de la ciudad de Cali. Hoy 30 de septiembre de 2014. Y estamos pues haciendo este reportaje sobre las obras de lo que serán los miradores del Cerro de la Bandera o Virgen de Guadalupe. Nos despedimos pues con este acercamiento para mostrar las retoscavadoras en ese Cerro de la Bandera. Ahí se alcanza a observar las retoscavadoras. Este es el circo de Siria más y lo ve para el mundo entero.